Bueno, yo los invito a todos a vivir una jornada diferente en compañía de ángeles, arcángeles, querubines y maestros. Vamos a pasar una tarde muy agradable en la que yo voy a compartir mis experiencias, cómo comenzó todo esto y vamos a hacer además, vamos a hacer un taller bien participativo en el que ustedes puedan realizar algunos de los muy sencillos ejercicios y técnicas que tienen estos seres para transmitirnos. ¿Qué tipo de ejercicios? Bueno, por ejemplo, el ejercicio de la Kiel ahora para poder situarnos en el presente permanentemente, vamos a hacer un ejercicio limpiamente y vamos a hacer unas meditaciones y vamos a hacer también un pequeño ritualcito de esa nación. Ahí está. ¿Habilitado para todo el público? Bueno, puede ir cualquiera, pueden hombres, mujeres, bueno yo dije en la radio que niños, pero niños tendría que ser como a partir de los 10, 11 años, ¿no? Que puedan entender lo que voy a decir. Y bueno, jóvenes, adultos, para todo público es. Ahí está. Vamos a repasar entonces este sábado a partir de qué hora y en qué lugar. En Juan Ortiz, 206, esquina General Artigas, a la hora 16. El taller tiene más o menos una duración de dos horas, pero al final va a haber un espacio de preguntas para que no se vayan con dudas y puede extenderse un poquito más. ¿Tiene algún costo? Tiene 600 pesos el costo. Y deberán llamar a unos teléfonos que ahora voy a dar porque los cupos son limitados. Ahí está. ¿Cuáles son los números? 095-594-611 o 4632-6385. ¿Y cuáles son los beneficios de esta actividad? Bueno, ya el estar en contacto con estos seres sería un beneficio tremendo, pero se pueden llevar técnicas, también se van a llevar el nombre, cada uno se va a llevar el nombre de su ángel protector, de su ángel guía, de su ángel hermano. Y pienso que el conocer acerca de esta realidad que campea en el planeta es muy importante y cómo se desarrolla, porque a través de mis experiencias yo voy a ir contando las características de los ángeles, en qué pueden ayudarnos y pienso que eso ya es más que suficiente.